Ciudadanos pertenecientes a la Asociación Vertebrero tuvieron una reunión con diputados y candidatos en Centric Hotel de Monterrey para expresar sus quejas, sugerencias y comentarios rumbo a las elecciones de este 1 de julio. Las quejas no se hicieron esperar y las soluciones fueron meramente triviales. No tiene ninguna razón de ser porque no hay ninguna denuncia penal. Yo quisiera cómo se puede hacer para hacer que los diputados, que la ciudadanía le informe a los diputados de todas las cosas que se hacen mal. Será este próximo 1 de julio donde se verá con estos nuevos legisladores si existe un cambio o seguiremos con lo mismo en este país. Para Notirred Nuevo León informó Fernando Guevara. Gracias por ver el video.